Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juan Bruneta rompe en llanto por esta razón. Juan Bruneta rompió en llanto tras el triunfo de Santos Laguna frente a los camoteros del Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El argentino no pudo contenerse y lloró mientras era entrevistado tras el triunfo en el que él marcó el gol decisivo. Uno viene trabajando. Me emociono porque uno tiene la familia lejos, trabaja mucho y la verdad, muy contento. Vino mi mamá acá, así que dedicarle el triunfo a ella, a mi novia, a mi suegra que me vienen a apoyar, porque es difícil estar lejos de la familia, dijo el sudamericano, quien no pudo evitar las lágrimas. Respecto al triunfo, Juan destacó la importancia de haber conseguido los tres puntos. Además mostró su alegría por haberle ayudar al equipo a lograr vencer a los camoteros. Ganar es lo más importante. Uno en lo personal trabaja para brindarle lo mejor al equipo, al club que le da la oportunidad. Estoy muy contento y muy emocionado, así que a seguir trabajando, explicó. Además, destacó la importancia de haber venido de atrás en el marcador para poner ganar el encuentro. Es lo importante, saber reponerse de estas cosas, es parte del fútbol, de equivocarse y seguir intentando, dijo. Finalmente, elogió al grupo de jugadores que se ha formado en Santos Laguna, pues asegura, todos jalan para el mismo lado. El grupo que tenemos es espectacular, tiramos todos para el mismo lado y nos merecíamos hoy tener un final feliz como lo tuvimos, cerró. Por otro lado, Pablo Repeto confía en que Santos Laguna siga en ascenso. Pablo Repeto felicitó a sus jugadores por el triunfo obtenido sobre el pueblo. Señaló que lo más valioso es la confianza que les deja a este partido para lo que viene en el torneo y la Leeds Cup. Cuando se gana parece que las cosas se magnifican en cierta forma y en las derrotas los errores hay cosas para mejorar, para seguir creciendo como equipo. Me voy contento, sobre todo con la parte anímica, la actitud del equipo. Siempre quiso y estuvo la posibilidad de estar más tranquilo al final con un cuarto gol, pero así son las cosas. Ahora pensando en lo que viene, declaró el estratega de los guerreros. Pablo Repeto hubo la necesidad de pulir detalles, que algunos jugadores se pongan en forma y con el paso de los partidos confía en que el aporte será mayor. Necesitábamos ganar para tener confianza. Veo a un grupo que busca mejor funcionamiento, mirando al futuro. Ya vemos al jueves contra Atlas previo al paro por la Leeds Cup. Hay que seguir por esa línea ascendente, que los jugadores se vayan conociendo, apuntó el estratega Charrua. Por último, Gerardo Arteaga es ofrecido a histórico club de la Serie A de Italia. Gerardo Arteaga, que se encuentra disputando con la selección mexicana la Copa Oro 2023. Podría cambiar de aires para la temporada 2023 a 2023 luego de haber sido ofrecido a un equipo de Europa. De acuerdo con información del periodista Rudy Galletti, el defensor mexicano fue ofrecido al alacio de la Serie A, aunque es importante mencionar que tiene contrato con el Schenke hasta el 2025. Anteriormente, el canterano de Santos Laguna había mostrado su deseo de continuar en el viejo continente, indicado que le gustaría jugar en la Premier League. No obstante, por ahora Gerardo Arteaga se encuentra concentrado con la selección mexicana para disputar las semifinales de la Copa Oro 2023 frente a su similar de Jamaica, el miércoles 12 de julio en el Allianz Stadium. Según el portal Transfer Market, Arteaga vale cerca de 7 millones de euros y tiene contrato con el Schenke hasta junio de 2025, por lo que el alacio sí tendría que buscar pagar ese precio o ver si puede regatear con los belgas para hacerse de los servicios del defensor.